Hola, ¿qué tal, peixiños? Un cítrico, un cítrico apestado de cochinilla, mira. Este limonero de mi madre produce limones perfectamente, pero de forma recurrente siempre se nos llena completamente de plaga. Estamos luchando contra pulgón, muesca blanca, el pulgón que le llaman lanígero, que afecta mucho a los cítricos y sobre todo con un ataque de cochinilla brutal, como no había visto en muchísimo tiempo en un cítrico como este. De vez en cuando hacemos algunas podas de limpieza, algo que te voy a enseñar a hacer hoy y te voy a explicar cuándo hay que hacer esas podas de limpieza que yo personalmente recomiendo y sobre todo lo que vamos a ver también es cómo podemos atajar la plaga de cochinilla que tiene. Vale, vamos a utilizar un producto específico que te va a encantar. Pero está claro que también te tengo que enseñar que la cochinilla es una plaga muy muy dura de pelar, o sea, te va a costar muchísimo erradicarla. Por eso, si ves que tu cítrico se está poniendo como te voy a enseñar ahora, ¿vale? Tienes que tratarlo lo antes posible. No dejes pasar el tiempo porque es una plaga súper invasiva, súper complicado de combatirla y directamente podría darse el caso de que perdieras floración, que perdieras frutos e incluso que perdieras el árbol si se le empiezan a caer todas las hojas. Así que a pesar de que forme estos limones tan guays, hay plaga que provoca fumagina, que es este hongo que ensucia los frutos, ensucia las hojitas y eso te voy a enseñar de cerca cómo es y la cochinilla que tengo que es algo increíble, que seguramente alguna vez lo has tenido tú también. Mira, vente. Nuestro árbol florece, forma flores que luego se convierten en limones. Es muy importante que sepas que la floración en los cítricos se forma en las puntitas de las ramas. Si cortas la punta de las ramas, te quedas sin flores, que serán los próximos frutos. Así que tienes que ver en este vídeo cómo se hace esta poda. Esto que ves aquí es un hongo, un hongo que le llaman fumagina. La plaga provoca que se le acumule una especie de grasita o melaza o secreción de todas las plagas que tiene y esas plagas forman un hongo. El hongo este no deja que las hojas respiren bien y la hoja se acaba cayendo. ¿Qué plaga produce esto normalmente? Simplemente pulgón, mosca blanca y la cochinilla. El gran problema que estoy teniendo este año. Todas estas marquitas redonditas que ves ahí son cochinilla. A mayores, mira, aquí hay mosca blanca. ¿Ves cómo se escapa cuando le doy así con el dedito? Se escapa, es una plaga bastante dañina. Fíjate que la hoja está como reblandecida por estar la mosca blanca aquí. Todas esas que parecen como conchitas o lapitas pegadas a todas las nervaduras de la hoja. Esta plaga, si la ves, combátela al momento, porque esta plaga es hiper, hiper dañina para el frutal. Vamos a hacerle una poda de limpieza cortándole solo unas poquitas ramas para que veas cómo es el ejemplo y entiendas la mecánica de esto que hay que hacer. Porque la poda de limpieza crea más circulación de aire en todo lo que es la copa del árbol. Favorecemos que puedan venir más insectos como plaga aquí y a mayores dificultamos que el hongo se forme fácilmente. Vamos a ponerle las cosas más difíciles a la fumagina. Además, las podas lo que hacen es quitarle fuerza, por ejemplo, de un chupón que crece en este sentido. Y aquí, donde se están produciendo limones, cargamos toda la energía del árbol en favorecer el desarrollo de la fruta. Que dentro de lo que cabe es lo que nos interesa en un frutal, sobre todo en un cítrico. Y tú te preguntarás, ¿cuál es el momento del año? ¿Cuál es el momento del día? ¿Cuál es el momento de si llueve o no llueve o hace sol? ¿Qué tengo que hacer y cuándo debo podar un frutal o, en este caso, un cítrico como este limonero? El único criterio que yo sigo a rajatabla en la poda de un cítrico es, nunca lo podo en invierno. Por unas cuantas cosas que ya te fui explicando en otros vídeos del canal de este mismo limonero. Porque después de podar, se provoca un desarrollo de brotación. Y esos brotes, si hace mucho frío, se te pueden quemar por el frío. Entonces, yo siempre evito el invierno. El día más caluroso que veas, poda. Esos días de mucho calor, la savia del árbol está un poquito más parada de lo normal. Entonces, cuando podas, no vas a provocar que sufra demasiado la zona donde haces el corte. Vamos a quitarle simplemente chupones que tenga por ahí arriba y vamos a limpiar un poquito la parte central para crear aireación. Lo que vamos a hacer es ponernos unos guantes, ¿vale? Protégete siempre. Yo me voy a poner unas gafas porque muchas veces te puede saltar una esquirlita o una ramita a la cara. Me voy a poner unas gafitas de protección que tengo. Espero que se vea bien. Todas estas ramas tan verticales, tan rectas, que salen como de esta parte del cítrico, son los famosos chupones. Chupan muchísima energía y no nos interesa que crezcan tan verticales, porque estas ramas incluso restan sol a toda la parte donde se forma la fruta. El chupón no forma fruta hasta pasados unos cuantos años, entonces siempre hay que quitarlos. A mayores, mira qué desastre. Aquí hay ramas por este lado, ramas que se cruzan. Esto dificulta muchísimo que circule bien el aire y esto lo tenemos que... Algo muy importante con los cítricos, utiliza siempre guantes, ¿vale? Porque tiene unos pinchos que te pueden hacer una avería de la leche en las manos. Con este sistema te puedes apoyar en el tronco y de forma súper sencilla. Y por supuesto, el corte lo más limpio posible. No puede quedarte en el frutal ningún tipo de arista aquí, porque por aquí podrían entrar enfermedades y pudrición a la madera. Bien, hemos hecho limpieza y aprovechamos para cosechar algunos limones que estaban en algunas de las ramas que cortamos. Puedes cortar ramas con fruta si son ramas que no te interesa tener en el árbol. Cosechas los limones que estén maduros y perfecto. Y ahora vamos a por la plaga. Vamos a combatir la plaga con un producto específico, sobre todo para la cochinilla, pero también el pulgón, la mosca blanca y un montón de plagas que suelen afectar a los cítricos. Recuerda una cosa, muchas veces me decís, tengo mi mandarino lleno de hormigas. Las hormigas suben porque hay plaga y las hormigas se asocian con la plaga y las van moviendo por todo el árbol porque la plaga es la que secreta esa cosa azucarada que les encanta a las hormigas. No suben a tu limonero porque les gusta el limonero, les gusta la plaga que está ahí. Acabar con la plaga también elimina las hormigas. Yo voy a utilizar un producto expresamente para cochinilla, porque tengo esa cochinilla roja, que no sé cómo se llama, si es cochinilla sudafricana o algo así, que está afectando muchísimo estos días en mi zona porque no paro de verlo hasta en plantas ornamentales. Es una auténtica locura lo que está pasando este año. No te compliques la vida si no te ves capaz de utilizar productos y mezclarlos tú en casa. ¿Sabes que a mí me gusta mucho? Lo he hecho en casa, lo casero. Tienes un montón de vídeos en el canal. Cómprate un producto todo en uno que no pasa nada, no te va a reñir nadie si te vas a la tienda y te compras un producto ecológico como este. Vale, primero le damos un poco por la parte de arriba. La mosca blanca es muy difícil de combatir porque cuando aplicas esto normalmente se escapa. Entonces es una plaga bastante, vamos a decirle así, molesta. Pero a la cochinilla, como siempre se queda ahí, sí que la vas a ir lastimando y la vas a ir dañando. También te digo, ahora te voy a decir los plazos de uso de este producto, que son normalmente los de cualquier jabón potásico. Ese plazo de uso es el mismo que el del jabón potásico, ¿vale? Cada 7-10 días es lo que yo te recomiendo y son las instrucciones que vienen aquí. Y sobre todo porque si lo aplicas cada 2-3 días estás incumpliendo el manual de instrucciones y además estás gastando muchísimo más producto del que te está recomendando el fabricante Bioflower. Para el caso de esta parte, donde vemos la cochinilla, que es la cochinilla Lapa, le damos por el envés, ¿vale? Le darías así, mira, voy a quitar una hoja para que se vea bien, ¿ves? Todo esto petado de cochinilla, con este producto así simplemente ya combates la cochinilla que está aquí. Vamos a darle por esta parte también, que tiene bastante. Bueno, pues sin complicarme la vida, ya le he dado y ahora te voy a enseñar una zona donde la semana pasada le di, ¿vale? Fue como el sábado pasado, para que veas el efecto que provoca en las hojas, como limpia la fumagina. Mira, queda una poquita, pero las hojas están mucho más brillantes y tersas, ¿vale? De todas formas, es difícil, ¿vale? Fíjate, casi no queda cochinilla y queda una poquita de fumagina que con el tiempo se irá yendo y sobre todo con el tratamiento que le daré a todo el árbol ahora también, ¿vale? No puedo dejar que el árbol se me llene completamente de cochinilla y de fumagina y lo necesito tener lo más limpito posible, sobre todo en las puntitas de las ramas, que es donde forman las flores y formará los futuros frutos. No te olvides que también hay que abonarlos, ¿vale? Tienes vídeo en el canal de cómo abonar y tienes vídeos también de cómo fertilizar tu cítrico. Una tierra sana favorece que te aparezca menos plaga. Lo que pasa es que en mi caso el invierno fue muy complicado y en primavera tuvimos días de mucho frío. El árbol sufre y es propenso a plagas y al hongo fumagina. Aquí te voy a dejar una lista de reproducción sobre cítricos que tengo en el canal que te va a encantar, ¿vale? Porque hay cosas caseras y hay cosas como estas de hoy, ¿vale? Aquí te dejo mi último vídeo y si quieres seguimos viéndonos aquí en En 20 metros. Muchísimas gracias.